This is the remix, Gabriel Rodríguez, EMC, Ronald Díaz, junto a... Janiel Rondón No tengo nada, pero te entrego todo lo que soy Toda mi vida, señor, aquí estoy Vengo ante ti en busca de tu amor Y que con tus manos sanes mi dolor Probé de todo, pero nada me valió Lo tuve todo, pero nada resultó Por eso he decidido entregarlo todo Tú eres mi fiel amigo, no me dejas solo A mi fuerza, en medio de la tempestad Mi luz, en medio de la oscuridad Mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Gabriel Rodríguez, EMC Tú me llevas de tus manos, Dios Y nunca me sueltas Por más que te fallo en la vida, tú nunca me cierras la puerta Gracias Me rindo a tus pies Si tú no estás aquí Y de nada me vale seguir Nada No quiero vivir sin ti Dime que viste de mí Dime Cuando nadie en mí se fijaba Ahí hice esta pregunta ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo esconderme de ti? Si de mí conoces todo Lo más lindo es que Sabiendo todo eso aún me miras con tu amor Gracias Por eso cuando te fallo a mí me duele en el corazón De nada vale la vida si tú no estás Mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Llego de ti no soy nada Como tú nadie me ama Tú le llamas Mi luz, mi salvador Solo tú seas mi alma Contigo lo tengo todo Cuando me dieron de codo Tú me abrazaste Si me cuidaste Nunca me dejaste solo De mí ya no hay mucho que dar Pero de rodillas me vengo a postrar La vida siempre me fue mal Busqué mil maneras Y todo sigue igual Pero ahora que tú estás presente Toda la vida fluye diferente Ahora gracias doy por conocerte No existe manera para agradecerte Y ya No soy el mismo de antes Tú mi vida transformaste A ti doy gracias por todo lo que me has dado Tú eres mi luz, nadie como tú Mi fuerza en medio de la tempestad Oh, mi luz en medio de la oscuridad Oh, mi fuerza en medio de la tempestad Oh, mi luz en medio de la oscuridad Ni lo alto, ni lo profundo Pueden separarme de tu amor Ni tener un éxito redondo Pueden sanar el dolor Que solo tú sanaste Cuando a mi vida llegaste Todos los transformaste y yo Tengo un nuevo perfil Y una nueva ocasión Ahora yo puedo escribir Y aunque yo vive en un mundo de maldad Tu amor siempre voy a perseguir Y nadie te reemplaza Pues tú mataste lo que me mataba Y lo que me traza Ahora vivo yo en tu casa Tú me guardas Me cubre el enemigo Ahora fracasa Y aunque venga Vientos de tormenta Yo te seguiré Yo te adoraré Solo tú eres digno, Señor Mi fuerza En medio de la tempestad Oh, mi luz En medio de la oscuridad Oh, mi fuerza En medio de la tempestad Oh, mi luz En medio de la oscuridad Yeah This is the remix This is the remix Chaniel Rondón YPR Music Onel Díaz Janiel EMC, homie Gabriel Rodríguez, EMC YPR Music Onel Díaz Janiel Rondón Joel Díaz Júlio Tve 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 Cordaje Lib �